Por aquí llega un mensaje que dice Hola chicos, les cuento que Chelo para mí por su memoria prodigiosa es el heredero del gran Laco Domínguez Tomá pa' vos Dice que swing Cintia siempre para arriba saludos Mario Yuri Bueno, espero dar ese perfil Todos tenemos nuestros altibajos A Mario un abrazo grande Y bueno, nada Yo del Laco aprendí y aprendo y sigo aprendiendo cada vez que estoy con él Memoria prodigiosa tiene Laco Yo me puedo acordar de cosas del carnaval Pero en Laco le preguntás que te haga historia de los boliches de Montevideo de punta a punta porque él es del bajo, de la aduana pero es guruyense le decían, ¿no? Y te cuenta de todo Él sabe, es maravilloso Escuchar a Laco Domínguez es una de las cosas más lindas que te puede pasar si te gusta la nostalgia Sí, nosotros lo consultamos muchísimo cuando hacíamos los boliches en los barrios de TV Ciudad por allá por el 2008 Claro Sí, sí, un genio Un referente Otro mensaje dice Felicitaciones por el programa y por el invitado de hoy Muchísimas gracias Para mí Marcelo Fernández es de los mejores en el carnaval Quizá el mejor ¿Cómo se sintió con todo lo sucedido con Cayó la cabra? Imagino que para un periodista debe ser incómodo quedar en el medio de lo que decide la empresa Saludos a todos Federico Bueno Me sentí mal y me sentí incómodo Sin duda alguna Las dos cosas Este Con el episodio Pero Bueno Este Yo opto por Tengo otras formas De conducirme Si alguien me dice algo que no me gusta Tenfield optó por 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 no hacer notas con las cabras En la segunda rueda ¿No? Exacto Y cambiar el horario Si le correspondía Más hacia la madrugada Sí Pero el problema fue que Eso fue en la Segunda rueda La segunda rueda No En la segunda rueda Lo pasó en directo Pero no hizo notas En la tercera rueda Las cabras iban a primera hora Entonces notaban No iban en vivo Entonces En vez de ponerla Como correspondía Le hubiera correspondido a las dos de la mañana Ponele La puso a las tres O a las tres y media Cosa que también era medio raro Porque a las ¿Quién ve a las dos de la mañana? Y eso se colgó A las 24 horas Estaba colgado en YouTube O sea que lo podía ver A la hora que quisiera Pero bueno Pero no es una situación cómoda No es una situación cómoda Para el periodista Para nosotros Que veamos en el medio Claro Porque Obviamente ¿No? La empresa tiene todo el derecho A hacer lo que quiera Y los dueños de la empresa Claro Y este Como Y no Y no quiere decir que Los que trabajamos en la empresa Estemos de acuerdo En todas las decisiones Que toman los dueños de la empresa Y eso pasa en todos lados O ustedes se piensan Que yo estaba de acuerdo Con todas las cosas Que se hacían en subrayado Claro Claro Por supuesto Es cotidiano Yo no A ver Nosotros también ¿Qué vamos a decir? ¿Estamos todos de acuerdo Con lo que hace toda la empresa? Con lo que hacen Los dueños del espectador O los dueños de cualquier lado Lo que pasa es A la gente Le cuesta separar De que la decisión No la tomaron ustedes Claro Porque son la cara visible Ahí está Entonces eso de repente Es lo que te hace sentir Pero como ¿Ves? Ahora cuando Este comentario Ah, Federico Que lo pregunta Bien Está bárbaro Porque él no está descalificando No está metiendo en una bolsa Está preguntando Lo que sucedió Y yo con mucho gusto Le contesto Y pregunta Si no sentíme incómodo Sí, Federico La verdad Me sentí incómodo Fue un momento incómodo Este Porque no Nada Son esas cosas Que vos Hubieras resuelto De otra manera Muchas gracias